Moderno edificio antisísmico, Bichama. Aprovecha nuestra oferta. Últimos tres departamentos, todos con baños completos, sala, comedor, cocina, lavandería, sistema contra incendios, ascensor, recepción, áreas verdes, dos parrillas, jardín, oferta. Solo por este mes, aprovecha la promoción con el fondo Mi Vivienda del Bono del Buen Pagador por 12.500 nuevos soles, que se descontarán del precio del valor del departamento, de sus cuotas mensuales. Informes en Avenida El Corobarrutia 279, teléfono 239-2263 o al 989-29-1021. Nextel 100 asterisco 0398. Compra ya tu departamento en el moderno edificio antisísmico, Bichama, Guacho.